Y en hora 13 espacio para todos los deportes, valoramos el esfuerzo de cada deportista como ocurrió con el antioqueño Juan Eugenio Valencia, quien con más de 9 horas de sacrificio logró el objetivo de terminar el Ironman en México, además logró la meta para ir a Hawái. 9 horas 8 minutos tardó el paisaje Juan Eugenio Valencia en recorrer 3.800 metros de natación, 148 kilómetros de ciclismo y una maratón en Cozumel, México, tiempo suficiente para clasificarse al Campeonato Mundial de Hawái el próximo año. Efectivamente si hubiera hecho menos de 9 horas habría ganado la categoría, quien ganó hizo 9 horas 2 minutos alticos y yo hice 9 horas 8 minutos bajitos. Clasificación anticipada que le permite pensar desde ahora en la preparación. Va a correr con la suerte de preparar lo mejor que pueda la carrera, ojalá podamos llegar al nivel más alto que se pueda presentar para Hawái. Pero la clasificación no es lo único, a falta de una carrera Juan Eugenio es número uno del ranking en la categoría 35-39 años. En esta al quedar de segundo ya me dejan como de primero a nivel mundial en el ranking entre más o menos 25.000 atletas. Esperemos a que pase ya la última carrera que es la otra semana y si todo funciona y sale como debe ser, es probable que quede primero a nivel mundial. La próxima competencia para este antioqueño será el 17 de marzo en el doble Ironman de Florida, Estados Unidos. La próxima competencia para este antioqueño será el 17 de marzo en el doble Ironman de Florida.